A veces creemos haberlo visto todo. Pensamos que las posibilidades no son infinitas. Y decidimos movernos. El movimiento siempre implica un cambio. Trazamos un recorrido. Viajamos. Entonces, un mundo nuevo y fascinante se despliega ante nosotros y modifica lo que creemos establecido. Nos obliga a verlo todo de nuevo. A recuperar la inocencia. Descubrimos millones de colores, sabores, texturas y aromas. Facetas ocultas y misteriosas. En una tierra que cambia para siempre nuestra manera de percibir el planeta. Una tierra en donde civilizaciones legendarias, grandiosas, dejaron su huella imborrable, custodiada por los dioses. Aquí, vivimos experiencias sensoriales nuevas y únicas. Nos medimos con nosotros mismos. Desafiamos todos nuestros límites. Esta tierra mítica es hoy una nación grande y pujante. Con una economía en desarrollo abriéndose al mundo. Navegamos, volamos cielos calmos. Cruzamos selvas, valles ricos y fértiles, desiertos eternos y alturas bañadas de blanco. Contemplamos la perfecta síntesis del mundo. Y las innumerables posibilidades de la técnica y la tecnología aplicadas. Disfrutamos de todo lo que esta tierra tiene para ofrecernos. Explosiones de vida y color en cualquier rincón donde se mire. Hay un Perú para cada quien.